La luna está serena Diste que quiero un hombre cuando una mujer lo engaña Pero corte tu pata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella, como una estrella Como un lucero también, como una estrella, como un lucero al amanecer Luna está serena, lucero que la acompaña Luna está serena, lucero que la acompaña Lo triste que queda un hombre cuando una mujer lo engaña Lo triste que queda un hombre cuando una mujer lo engaña Pero corte tu pata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella, como una estrella, como un lucero al amanecer Como un lucero al amanecer Como una estrella, como un lucero al amanecer Pero tu boca linda, linda Como un lucero al amanecer Pero corte tu pata roja que ya es la hora del amanecer Te quiero mirar así, así tan bella, como una estrella, como un lucero también Como una estrella, como un lucero al amanecer